Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole una conversación, una tertulia, se puede decir, porque estoy invitando a todos aquellos que puedan saludarme. Aquí está, ya llegó Alexia. Voy a decir los que han llegado, que yo sé, son Esdras, Newton y Alexia, pero que dicen que hay cinco conectados aquí en Facebook Live, porque una vez más lo hago en Facebook Live. Este no es un encuentro con la verdad, esto es una, son, es algo que hago entre un encuentro con la verdad y lo que voy a hacer el próximo tema en un encuentro con la verdad, que serían ya Germán García, bendiciones, listos, que esto es lo que sería con respecto a, seguiría con las herejías, que la próxima herejía es el vionismo. Pero antes de seguir con las herejías, también hay otras cosas que yo leo durante la, durante el tiempo que pasa y me gustaría hablar de ello. Una de las cosas que estoy leyendo es un libro por Michael Heiser. Michael Heiser se llama Unseen Realm y hay un pequeño proyecto editorial de que lo quieren traducir, es un buen libro. Un libro se llama, el Realm es como una, yo no sé cómo traducir Realm, ahorita ya estoy usando otras cosas, así que ya no, sí, yo creo que puedo usar aún aquí la, el Google Translate, el, el, es bien interesante lo que dice este hombre porque él trata de, él trata de, de, de lidiar con problemas, con, con temas de que no se han lidiado dentro de la iglesia cristiana por cientos de años. Uno de ellos es lo sobrenatural en la Biblia. Mucha gente le huye, le, 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 le tiene pánico a los sobrenaturales en la Biblia y eso lo vemos claro en, en, en cosas como por ejemplo el, el, el secesionismo y no, no, no estamos hablando del secesionismo esta vez, pero sí es, 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 es una, es un ejemplo de las cosas de que muchos le tienen eh, pánico a eso, le, que, que, que ya no hay lenguas, que ya no hay nada de eso, porque, eh, ya, ya no hay, eh, esa forma de, de ver que hay algo más allá de la Biblia en el sentido de que la Biblia, de lo escrito, aunque dice la Biblia, no, dice en 2 Corintios 4, 6, si no me equivoco, no hay que ir más allá de lo que está escrito, pero lo que yo me refiero es de que hay un mundo espiritual, eh, hay un mundo espiritual de que pasan cosas y que no, y que no pasan. Así que este libro, Ansem Real, o, o, o el, o el, ah, Realme, alguien me puede ayudar como, como traducir Realme, Realme, en, 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 en inglés, eh, Realme es que es como una, en realidad no se los puedo explicar yo como, como traducir eso, porque ahorita estoy buscando aquí en el iPad si tengo esa cosa para traducir y no lo tengo y, y ahorita estoy usando ya mi iPhone, así que no puedo ya, eh, traducir eso, es una palabra que yo le entiendo, eh, el, 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 que no se ve prácticamente, el mundo que no se ve se podría decir también, el Ansem Realme, y mucha gente, no solamente al rechazar las lenguas y al rechazar milagros, cosas de que para los creyentes del primer siglo era algo que, que pasaba, no solamente en los creyentes, sino que también en los paganos, milagros, y los milagros usualmente eran hechos por, eh, por seres humanos, que los dioses, y en este caso, Dios, como lo que, lo que dije la vez pasada acerca del evangelio de Marco, Dios le dio a hacer a Jesús y a sus discípulos, eh, que, que le siguieron. Cuando el, da la casualidad de que cuando el, el racionalismo y la ilustración, en los tiempos que, que nació el deísmo, que dice de que Dios le dio cuerda a esto y lo dejó que, que siguiera, no rechazaban la, la existencia de Dios, pero sí que, que Dios ya había dejado todas sus reglas aquí en el mundo y por eso él ya no se metía en esto, da la casualidad que el secesionismo tomó lugar en esos tiempos. ¿Y qué es lo que diseña el secesionismo? Que Dios ya no ocupa a los humanos para hacer milagros el día de hoy, que Dios terminó de eso. No solamente es el que, el que, el que, el interesante, que el que primero propuso esa, esa forma de pensar, no fue San Agustín, San Agustín, a pesar del, 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 de las malas cosas, de la mala información que se ha tratado de filtrar, eh, por medio de John MacArthur, su libro, eh, Fuego Extraño, eh, San Agustín, al, 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 al terminar su vida, él aceptó de que, de que habían, y, y documentó, eh, como setenta milagros que habían ocurrido de verdad, por medio de oración, por medio, no, no solamente solo por medio de oración, sino por medio de gente que tenía el don de milagros. Pero fue hasta Santo Tomás de Aquinas que él totalmente rechazó que hubieran milagros dentro de su, de su, de su ambiente, eh, teológico. Después, en la reforma, pasaron milagros dentro de algunos grupos cristianos, pero los, los rechazaron, eh, los, ah, lo rechazaron, eh, los, los reformados porque traían caos. Y de nuevo, en lo, en, ya en los mil ochocientos, con el, la aparición de Fátima, de la Virgen de Fátima allá en Portugal, si no me equivoco que es así, eh, ellos, eh, Warfio y muchos ellos, eh, Hatch, eh, Warfio y todos estos en Estados Unidos, eh, eh, tomaron la, el sesionismo más en serio. Y, 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 y implantaron dentro de, de sus filas cristianas, que es el primiterranismo y la fe reformada, dos cosas que fueron tanto el sesionismo como también la inerrancia bíblica. Recordemos que la inerrancia bíblica también, aunque ahora dicen la gente que si uno, uno, eso sirve para, 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 eh, defenderla, que la Biblia no tiene errores. Recordemos que eso nació más bien de cuando se defendía que, que la Biblia decía de que Cam tenía que servir a Jafet y a Sem, eh, y por lo tanto los descendientes de Cam son, son los descendientes de, de negros y por lo tanto, eh, la, no se podía hacer la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. De ahí nació, eh, el concepto de la inerrancia, eh, que ahora ya defiendo otras cosas, pero en sí la inerrancia siempre está defendiendo, no, no, no meramente la, 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 no, no, no meramente la, eh, que la Biblia no tiene error, sino que inició defendiendo el, 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 el asalto que le hizo la ilustración al cristianismo. Cosa que ahora el cristianismo, que apelan en errancia, ocupan muchos métodos de la ilustración para poder ellos llegar a su modo de entender las cosas, en este caso, el secesionismo. O sea, que tenemos que tomar en cuenta todo esto, de que poco a poco se ha ido, eh, quitando, eh, la, en el cristianismo, eh, la, eh, el, 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 aquello que tiene que ver con la sobrenaturalidad. Y no solamente en, 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 en este caso filosófico que estoy hablando se le ha quitado, en el caso de la, de la, eh, en el caso de, 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 del, del secesionismo, que ya vimos que viene de la ilustración esas dos cosas, pero también en nuestras versiones bíblicas. Yo aquí tengo un papel, eh, que, que después lo voy a, eh, tengo, lo he hecho un PDF, un papel corto, si, si son dos, una página y media, pero donde nombro algunas Biblias de cómo se ha traducido este tema de los hijos de Dios. Eh, hace unas semanas atrás, yo puse en mi, en, en mi blog, LuisJobel.com, un, un escrito por alguien, por una persona, por una mujer que estudió, eh, un máster en, en estudios bíblicos, que me llamó la atención, la traduje, que habla acerca de los hijos de Dios de Génesis 6. Y como esto ya en el, al final del siglo II de nuestra era, él ya no se optó por pensar siempre que los hijos de Dios querían decir que era, eh, que era, eh, 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 seres sobrenaturales, sino que ya al final del siglo II y ya al principio de, ya con San Agustín, San Agustín fue el que tuvo más influencia en esto, ellos ya rechazaron toda creencia de que los hijos de Dios fueran seres sobrenaturales y adoptaron la creencia de que eran, eh, eh, seres humanos, los hijos de Dios eran los hijos de Adán y Eva, eh, específicamente los, los hijos de, de Seth. Pero, eh, ese no es el contexto bíblico. Una cosa que voy a decir que a muchos les va a molestar, San Agustín no es el contexto bíblico. Sí, tenemos que oír de él. Sí, tenemos que oír de los padres de la iglesia. Pero ellos no son el contexto bíblico. Ellos no entendían, ellos no vivieron, ellos no entendían el mundo como lo entendían las personas que inmediatamente recibieron la palabra. Ahora, en este caso, vamos a leer a los creyentes del, del Antiguo Testamento, a los israelitas y, y tanto a los judíos también. Eh, tenemos ese, ese problema de que nosotros hacemos que nuestras confesiones de fe dicten lo que nosotros creemos. Y sí, son unas guías, pero no, eh, pero también las confesiones de fe no estaban, es que los suscriptores no estaban presentes cuando se escribieron las cosas. Eh, un, un ejemplo es de que ninguno estaba presente cuando se, cuando la, la confesión de Westminster, eh, y la confesión de fe bautista de 1689 estaban, estaban ahí cuando se, esas dos confesiones hablan cerca del bautismo. Yo creo que la confesión bautista es, 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 es más, es más apegada a lo que los escritores del Nuevo Testamento creen y que la confesión de Westminster sigue más la tradición. Eh, pero aquí no estamos con tradición, aquí estamos, queremos saber que, como, eh, los recipientes originales entendieron lo que recibieron, no como en la historia de la iglesia se ha entendido el texto. Reitero, es importante saber cómo en la historia de la iglesia se ha entendido X texto, pero mucho más importante es entender cómo, o saber cómo, los recipientes originales de ese texto entendieron el texto en sí. Así que vamos a leer, eh, Génesis 6, 4, que es la primera vez que encontramos, eh, en nuestras Biblias, el, el, el término, hijo de Dios, 6, 4, es así. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Aquí es donde entra, eh, que no puede ser de que unos ángeles puedan tener hijos con, eh, seres humanos, eh, es muy difícil de entender, y en esta va a ser la primera vez que voy a hablar de esto, voy a hablar, eh, unos cuantos, eh, unos cuantos minutos más, eh, unos veinte minutos, pero voy a hablar de todo esto. Y en la segunda vez que vamos a ver esta, esta cosa, vamos a ver cómo es que Jesús en, en, en Romano, en Romano, en Juan 8, cuando el Señor, el Señor dice de que los ángeles no se dan en casamiento. Ah, no, 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 no es esa. Bueno, ese es, ese es un texto también que se usa de que los ángeles no se pudieran haber dado. Pero después, eh, pero después, eh, pero después, eh, el, el, eh, después Judas, Judas apela a esto, a que, y aquí es donde entramos el texto de la, 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 la discusión de la inerrancia que le está diciendo muchas veces, que, que si decimos Jesús dijo tal cosa que los, que los ángeles no se pueden, no se pueden casar, eh, con seres humanos, pero Judas, yo creo que Judas tiene otra, eh, otra forma de pensar. Dice en Judas cinco. Ahora, quiero recordaros a que yo definitivamente, a que ya definitivamente lo sapáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó y después a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su Señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y esas prisiones eternas son el tártaro, que según, eh, la, la mitología, eh, están usando términos, términos griegos, pero según la mitología griega, es el, la parte más profunda de, 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 la, la parte más profunda de la, del, 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 del infierno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, mancillan la carne y rechazan las autoridades y blasfeman de las majestades angélicas, majestades angelicales, majestades angelicales. Esto, esto, esto es bien importante de lo que después nosotros tenemos que hablar. Eso también lo habla en segundo de Pedro, capítulo dos, versículo diez. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprendo. O sea, que la cosa que está diciendo es de que a pesar de que, lo, de que, de que los ángeles son majestuosos, no hizo, ellos no, eh, y si dijeron nada contra el diablo, que el Señor le reprenda, eh, eh, aquí dice el Señor te reprenda, dice, eh, y eso el, el, el testamento de Moisés, lo vemos, este relato. Maestro, blasfema, las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron el error de Balaam y aparecieron en la rebelión de Corea. Estos son escollos ocultos o en vuestros ágapes o manchos, vuestros ágapes, sin temor, apasentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos y árboles de otoño, sin frutos, dos veces muertos y regadas. Son olas furiosas y ahí sigue y sigue y sigue. Pero lo que me interesa a mí, así también Sodoma y a los ángeles que no se conservaron su señoría original. Y ese señorío, lo que se cree que están ahí apelando al libro de Noc, cuando estos ángeles bajaron. Dice el 2.10 de, dice aquí, bueno, vamos a leer de 2.4, de 2.4, de 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tiniebla reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó y ahí de nuevo habla y rescató al justo. Por eso es justo. El señor entonces sabe rescatar al 9 a detención a los piedosos y reservar los injustos para castigo para el día del juicio. Y el 10, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del señor. O sea que por eso es que dicen que el mismo escritor de Segundo de Pedro parece que escribió Judas. Y eso es para conocimiento de ustedes, aquellos que les gusta la crítica textual o la crítica o lo que respecta a los textos. Esto es lo que se dice en muchos, muchas personas. Esa es la conclusión que han llegado. Bueno, entonces 6.4 dice de que estos ángeles y por lo visto por la apelación de tanto de Judas como Segundo de Pedro del libro de Noc que habla de lo mismo. Vemos que eran ángeles, pero ya a finales del segundo siglo y ya para el tercero y el cuarto con San Agustín se dijo de que ya que estos eran los descendientes de Zed. Y que no eran ángeles como los que nosotros estamos hablando. Pero por lo visto, por lo visto, por eso es que estoy diciendo de que el contexto dentro del judaísmo del Segundo Templo. Como ellos lo entendían y aún cuando se hizo Génesis, que si creemos que Génesis lo escribió o lo relató Moisés y lo escribieron hasta el tiempo de Josías. Eso es lo que ellos creían. Y miren lo que estoy hablando, lo que estoy hablando es bien crítico. Esto ya es bien. Mucha gente diría que soy bien liberal en cómo lo como lo pienso, porque si sabemos o mejor dicho, se puede decir de que el texto del Petateuco se escribió. No se escribió por mucho tiempo, es que ya solo los diez mandamientos se escribieron y después fue ya en los tiempos de Josías cuando supuestamente se encontró. Bueno, no supuestamente se encontró el libro de la ley y lo que se dice es que alguien la escribió porque para para que se fuera fiel a la a la revelación que Dios le dio a Moisés. Todo esto es la alta crítica que yo veo que hay mucho que ver, que tiene mucho mérito. A mí me suena muy lógico lo que está hablando ahí, porque recordemos que lo mismo pasó con nuestras escrituras. Nuestras escrituras fueron escritas mucho después. Los evangelios fueron escritos 40 años después. ¿Por qué? Porque ya estaban ya estaban saliendo herejías aún antes de los evangelios. Ya vemos en Pablo, en primera y segunda Corintios ya habían el un poco de proto, el proto gnosticismo. Y entonces mejor se escribió la vida de Jesús para que así quedara escrita por tanto los testigos oculares o aquellos que oyeron de los testigos oculares. En este caso, Lucas y Marcos, Mateo y Juan las escribieron que fueron apóstoles, mientras que Lucas y Lucas, él dice de que él, 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 él recopiló la información. Usted lee los primeros, los primeros versículos de Lucas y también del libro de los hechos. Él recopiló la información y él fue testigo ocular de no del evangelio, no de la vida de Jesús, pero sí de la vida de Pablo. Así que por eso es que se le da la autoridad a él de que es Lucas, Lucas, los evangelios y Marcos también. Marcos según Papías en el segundo siglo, él fue, él escribió las memorias de Pedro. Pero ese es el contexto de del Antiguo Testamento acerca de lo que respecta a los hijos de Dios en Génesis 4. Génesis 4, ellos creían que eran literalmente hijos de Dios. Eran seres que tomaron carne, como dice en en según de Pedro y como dice en en Judas, y tuvieron y se depravaron con las hijos de los hombres. Pero la otra, la otra, el otro texto donde nos encontramos después que habla de los hijos de Dios es en Deuteronomio 32 8. Y si usted va dentro de Deuteronomio 32 8, yo creo que esto va a ser más largo que lo que yo dije que iba a ser 20 minutos, pero creo que va a ser un poco más largo. De Deuteronomio 32 8 dice la Biblia de las Américas y como la versión Reina Valera en todas sus encarnaciones y otras Biblias dice esto. Dice cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia y este término altísimo es otra cosa que lo espero hablar después. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del nombre del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero en la Septuaginta, la Biblia escrita a 200 años antes de Cristo y los rollos del mal muerto. No dicen según el número de los hijos de Israel, dice según los hijos de Dios. Esto, usted no se da cuenta si nunca lee una Biblia aparte de la Biblia de las Américas o la Biblia de la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional, aquí la tengo, la Nueva Versión Internacional, no sé cómo lo diría, ya le voy a decir. La Nueva Versión Internacional aquí la tengo en español. De Deuteronomio 32 8, Deuteronomio 32 8, 32, 32, 32, 32, 8 dice así. Y cuando el Altísimo dio a su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aún está siguiendo el texto más soretico, más erótico. Bueno, no, más soretico. Hay que decir yo más soretico en inglés, me suena más, me hace más fácil. Ellos están siguiendo el texto más, ahí está la cosa. El texto más soretico que data del año 1000, ahí es cuando ya 1000, 1100, cuando ya pusieron todos estos textos. Textos que en hebreo, por parte de estos más soreticos, más soreticos, estas personas que estaban trabajando con estos textos. Pero los rollos del mar muerto, que son anteriores a este texto y la serpaginta, que es anteriores a un del mar muerto. Dicen hijos de Dios, dice la nueva traducción viviente, dice cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Esto está a entender también de que hay una corte celestial que vamos a hablar la próxima vez. Vamos a hablar acerca de eso cuando Jesús dijo con respecto a la referencia de Jesús del Salmo 82 en Juan. Vamos a hablar de esto también, pero la corte celestial que está en el cielo. Dice aquí, hay una nota al pie, dice así aparecen los rollos del mar muerto que dicen el número de los hijos de Dios y en la versión griega que dice el número de los ángeles de Dios. El texto más soretico dice el número de los hijos de Israel. Dice palabra de Dios para todos. Esa versión, la palabra, la palabra, la palabra hispanoamericana, reina valera actualizada, nota al pie que refiere a hijos de Dios. La Biblia de la San, bueno, esto ya es el otro texto, así que en Deuteronomio 32.8, si usted nunca se ha fijado de que existe esta discrepancia en los textos, en español no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque la Biblia que más se lee es la reina valera y la Biblia de las Américas. En cambio, la nueva versión internacional sigue el texto de los rollos del mar muerto en este caso. Así que yo creo que es una lectura más cercana al contexto de que se escribió Deuteronomio o entre más antiguo en este caso, es una mejor lectura. Ahora, el otro texto que vemos donde sale los hijos de Dios y aquí es donde ya viene el concepto de una corte. Dice en Job 1.6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también en 3. Y una observación cuando aquí es Satanás, no está hablando de un personaje como en el Antiguo Testamento lo conocemos, sino que es el Hasatán, el acusador, el que acusa. Entonces, esto es lo que estamos leyendo. Entonces, ellos aún no tenían el concepto de Satanás como una persona que era enemiga de Dios, sino que dentro de la corte de Dios había uno que hacía el papel de acusador. Por eso, en el Nuevo Testamento vemos, si no me equivoco, Juan, el que dice, el acusador que acusa a sus hermanos de día y de noche. Y si alguien me está oyendo y puede ser tan amable que ponga el texto, la Biblia Textual, yo no tengo acceso a la Biblia Textual. Nunca me la han dado. Nunca nadie de que yo conozca, de que yo confíe, me la ha recomendado. O sea, yo le he visto que a muchas personas les gusta hablar de la Biblia Textual, que la Biblia Textual. Pero simplemente ninguna persona que enseña el seminario o enseña griego nunca me ha dicho a mí, mira, compra la Biblia Textual que te va a ayudar o algo así. Nunca nadie ha hecho eso. Así que no puedo opinar yo de ello porque no, en realidad no sé, en realidad no sé si esa Biblia será tan buena como dice la gente. Así que no puedo decir nada acerca de eso. Aquí está en Apocalipsis 12.10. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, o sea, el Hasatán, pero aquí está el acusador, está siendo en griego, que no es Hasatán. Pero ese es uno de los términos que se le da, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Dice, personalmente prefiero la de Jerusalén que la textual. No, yo no sé, yo no sé, Moisés, yo no sé qué dice la Biblia textual con respecto a estos textos. Yo en realidad no sé, como te digo, yo no tengo acceso a ella, no la tengo en ninguna forma, ni en ningún formato, ni en físico, ni en digital, ni en PDF, ni nada de eso. Así que no te puedo decir. Así que ese es el problema mío. Gerardo, y saludamente, saludos Gerardo. Y seguimos entonces el otro versículo dentro del libro de Job, donde se hablan de los hijos de Dios. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse al Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Esto es Job 2, 2, 1. El otro versículo y el último que sale en Job es Job 38, 7, donde dice, Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Y aquí hay que decir algo. Usualmente, en el otro testamento, yo solo estoy tocando ciertos versículos, pero usualmente en el otro testamento, nosotros nos imaginamos que la creación está cantando, que son las estrellas, digamos el sol está cantando de una forma para el Señor. Pero para los antiguos, las estrellas eran dioses. Y las estrellas, por lo tanto, cuando habla acerca de los hijos de Dios, aquí vemos algo como un paralelo, como vemos en los Salmos, o lo vemos también en el Salmo 119, por ejemplo. Si usted se recuerda a los grandes paralelos que hace ahí acerca la palabra, tu verdad es infinita, tu testimonio es verdadero, la ley del Señor es perfecta, tus estatutos son rectos. Un ejemplo. Ahora, vemos aquí, están usando el mismo método, el mismo método de poesía, porque recordemos que Job entra en la literatura sapiencial o en la literatura de sabiduría poética del nautismo testamento. Dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba, se está refiriendo a los hijos de Dios, que son estrellas, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces, es la misma, es la misma. Aquí, Meli Carson Vega, quien nos acaba de decir de que la Biblia textual dice los hijos de Israel. O sea, que ellos están siguiendo el texto masorético, no están siguiendo los reyes del mes muerto, no están siguiendo la septuaginta, que yo estoy un poco, la puedo mandar a tener, digo que estoy desesperado por tenerla, pero si yo la sola pudiera, solo la mandar a tener, pero no lo he hecho. Estoy ocupado, mi mamá viene este miércoles de Estados Unidos a visitarme un mes, así que voy a estar un poco ocupado con ella. Pero, el tema es este de que, ya con eso a mí ya me suena, y Meli no tiene alguna nota textual, o sea, nota del pie o nota como la Biblia de las Américas que la tiene en las orillas. La Biblia textual no tiene una nota que dice una lectura alternativa, o simplemente dice hijos de Israel, y no dice nada más, no dice ninguna alternativa. Ahí voy a esperar tu respuesta. Así que, Job 38.7 nos da esto de interesante, de que cuando cantaban juntas las estrellas del alba, o sea, que eran los hijos de Dios que estaban cantando, que se consideraban como estrellas, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Así que, ahí está otra cosa. ¿Puede Satanás siendo un ser de maldad estar presente ante Dios? Pues, según Job, sí, según Job, según el escritor, seguro que está el que escribió eso, y el que está escribiendo una cosa inspirada por Dios, como evangélico, así lo creo yo. Sí, está el diablo, ahí está, y el texto que leí en Apocalipsis también dice lo mismo. Apocalipsis 12.10, y oí una gran voz en el cielo que decía, Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Así que Dios, sí está, el diablo sí está delante de Dios día y noche, acusándonos nosotros, y al final va a ser arrojado. Entonces, hasta el día de hoy, el diablo tiene acceso al cielo. O sea, que tenemos que ver todo esto, tenemos que ver. El Aina B no tiene una nota aclarando la lectura alternativa. Ah, espérate, voy a ver. Alguien tiene el Aina B, es que lo que pasa es que yo estoy haciendo esto. Bueno, pero también para los que van a oír el video, creo yo que les va a ayudar para seguir esta conversación. Esta es una tertulia, le vamos a decir tertulia, porque estamos hablando todos ahora. Estamos aportando. Muchas gracias a Meli, que fue la... Bueno, y Moisés, que fueron los que aportaron el tema este de la Biblia textual. Dice Jessy, Jessy Camposano, dice, cuando repartía el altismo a gentes, como diseminaba hijos de Adán, fijó lindes de gentes en un número de ángeles de Dios. Sí, esa es ángeles de Dios, es la lectura de la Septuaginta. La Septuaginta dice ángeles, mientras que el horroel de los muertos dice hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8. No, bueno, la nueva versión internacional no dice nada acerca de eso. Simplemente sigue de una sola vez, por decirlo así, sigue el texto del horroel de los muertos. Así que así lo vemos. No, no, no tiene Carlos. Gracias, Jessy, por eso, según el número de los ángeles de Dios. Y esa que versión es Jessy, esa versión que estás. Ah, esa es la nueva, la versión de Jerusalén, la que la que dijiste que preferías. Los ángeles de Dios, la de Jerusalén. Ok, interesante, porque la Septuaginta sigue eso. Bueno, y lo va a seguir en otro en otro texto que vamos a ver. Dice aquí, aquí, aquí donde viene, dice el Salmo 29. Salmo David dice tributada al Señor o hijos de los poderosos, dice la Iglesia de las Américas. Tributada al Señor, gloria y poder. Pero la Iglesia de las Américas tiene la nota que dice hijo de Dios, de los dioses. Tributada al Señor o hijos de los poderosos, hijos de los dioses. Pero la nueva versión internacional dice así. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor, la gloria y el poder. Y en la nota al pie dice, seres celestiales, literalmente hijos de los dioses. Así dice en el, una vez más, en los Reyes de los Muertos. Los seres celestiales es una forma de que la nueva versión internacional quiere disipar. De que, de que, de que estos seres, de que no hay politeísmo, hijos de los dioses. Es que esto es, esa es la versión de la Septuaginta. Por eso, ya, gracias Yesid. Por eso mismo dije que la Septuaginta lo, lo traducía los ángeles de Dios. Gracias, Yesid. Seres celestiales, hijos de los dioses. Así es como lo leía el hebreo israelita. Israelita, sí, porque israelita es lo moderno. El hebreo israelita. Cuando leía este texto, este salmo, en el templo. Él decía, tributen al Señor, hijos de los dioses. Tributen al Señor, la gloria y el poder. No, como la, no como la Reina Valera o la Líblas de América dice. Tributar al Señor, o hijos de los poderosos. No, él no leía eso. Él leía, hijos de los dioses. O, tributen al Señor, seres celestiales. No, no leían eso. Leían, hijos de los dioses. Así que, y una vez más, la palabra de Dios para todos. Bueno, aquí, aquí, Yesid puso otra cosa. No, no, esa es la versión de Yuneman, de la Septuaginta. Bueno, sí, dice, la palabra de Dios para todos. Dice así, alaben al Señor. Bueno, ustedes, los seres celestiales, una vez, quita, quita los hijos de los dioses, porque eso nos choca a nosotros, cristianos, monoteístas. Y acordemos que monoteísmo, no necesariamente es el monoteísmo que nosotros tenemos, no necesariamente es el monoteísmo que ellos tenían también. Entonces, monoteísmo fue un término inventado cuando empezaron las misiones para diferirnos entre las misiones en los mil... Yo lo tengo en una charla, lo di en una charla que di en una conferencia internacional de apología, que fue un término inventado para podernos diferir de los politeístas que tenían muchos dioses. Pero ese es otro tema que es un tema relacionado, pero no es el del momento. Ustedes, los seres celestiales, dice esta versión, palabra de Dios para todos. Los seres celestiales, alaben al Señor. Reina le honor al Señor y proclame su poder. Bueno, él dice aquí, ustedes, los seres celestiales, su hijo de los dioses, dice en una nota de esto. Bueno, el antepenúltimo texto es un texto que lo vamos a ver más... Yo no lo puse aquí, en sí no está. Ah, sí, lo tengo, 8, 8, 82, 6. No, porque el 82, 6, de ahí me voy a... Lo quiero terminar. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 10, 24? Pero, leamos Juan 10, 24 primero, para ver lo que voy a referir yo. Libro de Juan, el Evangelio de Juan 10, 24, dice de la siguiente manera. La vida a Kadoch, la vida a Kadoch es una burda, esa vila no sirve, de una a la vez, digámoslo, René, esa vila no sirve. Esa vila es hecha por una persona de que un el propio Gary Chogren, que es experto, mucho más que yo en eso, dejó bien claro que es una vila falsa, una vila no, falsa en el sentido de que una persona que no sabe, que no es experto hebreo y griego, la ha tratado de fomentar. Yo no la tomara en cuenta, la vila textual sí, aún se puede tomar en cuenta, pero la vila Kadoch es como que si alguien de la calle haga una biblia. Ahora, eso yo no voy a, no entra a la discusión, eso es a lo que me refiero. Dios 34 dice, los judíos le contestaron, no te pediríamos 33, no te pediríamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois dioses, y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, le llamó dioses, y la escritura no se podía violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el hijo de Dios, porque estamos hablando de los hijos de Dios. Y aquí estamos hablando de esto, de los hijos de Dios. Si querés más información de la vila Kadoch, andate a Gary Chogren, a Razón de la Esperanza, de buscar a Razón de la Esperanza blog, Gary Chogren, y ahí él tiene hasta los videos de donde él hizo la conferencia respondiéndole al autor de esta Biblia, y también otras cosas que él ha escrito. Así que ahí hay información hasta decir no con respecto a esto. Así que, pero bueno, sigo yo con mi lectura, con esto, que también eso es bueno, porque estamos hablando de las versiones bíblicas, entonces vale la pena que, gracias René, que mencionaste la Biblia Kadoch, para poder decir un comentario acerca de eso. Bueno, para ir ya terminando, pero también es bien importante, Jesús aquí en Juan 10 34, que en la próxima voy a hablar más detalle, me voy a concentrar en esa referencia que hizo el Señor Jesús. Jesús dice, no está escrito, no está ley, yo dije, sois dioses, y esto lo encontramos en Salmo 82 6. Ahora, vámonos a Salmo 82 6, y lo voy a leer como está en el hebreo, no como está aquí en mi Biblia de las Américas que tengo aquí en mi mano. Salmo 86, lo tengo también en el teléfono, pero como les dije, el teléfono está grabando, el audio para el blog y para el YouTube. Salmo 82 6, dice de la siguiente manera, dice, voy a leer como dice la, ¿cómo se llama? El versículo 1 dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, y aquí el, aquí me dan notas, me dan notas el, este, el, el, la, esta versión, bueno, o Dios se levanta en la congregación, aquí dice literalmente la congregación de dioses, dice, él juzga en medio de los dioses, o sea que en el hebreo dice, se leería así, Dios ocupa su lugar en la congregación de Dios, en la congregación de Dios, él juzga en medio de los dioses, así se lee en hebreo, así no, aquí no hay vuelta de hoja, nosotros la hemos cambiado tanto, para que no se entienda así, porque en nosotros, solo hay un solo Dios, y el Dios es Yahweh, y los otros dioses son mentiras, son invenciones humanas, pero leímos, en Deuteronomio 32 8, de que para Dios no es así, que Dios le dio a sus hijos, es, le dio, le alocó, porciones de tierra, y después vemos en Éxodo también, bueno, eso lo antes, lo vemos en Éxodo, mejor dicho, cuando hablamos del Pentateuco, que la guerra que Dios hace contra los egipcios, era una guerra contra cada uno de sus dioses, y si usted va a LuisJobel.com y ponga plagas, le va a salir todas las diez, los diez dioses que Dios pelea en Egipto, durante las diez plagas, entonces ustedes van a ver eso, y aquí vemos también esto bien interesante, dice, Dios ocupa su lugar, en su, como dice literalmente, en su congregación, él juzga en medio de los dioses, porque dice, Elohim, ocupa su lugar, en su congregación, él juzga en medio de los Elohim, la gramática hebrea, nos fuerza a leer el primer Elohim, como singular, porque Elohim ocupa su lugar, es como Luis, ocupa su lugar, los joveles, ocupan su lugar, ya el verbo cambia, es tercera persona plural, ellos ocupan, entonces Elohim, se lee así, dentro del texto, cuando uno lee el hebreo, cosa de que yo, yo lo reconozco, yo no soy experto en hebreo, yo me, 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 especialicé en griego, pero, pero si me puedo defender, creo yo, en hebreo, Dios, Elohim, ocupa su lugar, en su congregación, o es la congregación de Dios, por eso, Elohim, ocupa, cuando dice, cuando dice el primero, dice, literalmente, dice, la congregación de Dios, ¿por qué? porque, porque Elohim, porque se está refiriendo a Elohim, pero Elohim ocupa lugar en su congregación, leámoslo como está aquí, él juzga, en medio, de los, en medio, tiene que ser, en medio de Luis, no, en medio de otra, uno más que Luis, tiene que haber dos personas, tiene que ser un plural, así que, en medio de los, Elohim, entonces, está, o está, está haciendo un juicio del Señor, en medio de los, enojinites, enoteístas, exacto, ellos, más que todo, se cree que eran enoteístas, hasta cuándo juzgaréis injustamente, y favoreceas a los impíos, le está diciendo, Dios, a los, Elojines, defended al débil, y al huérfano, haced justicia al afligido, al minestroso, rescatad al débil, y al necesitado, libradlos, de la mano de los impíos, no saben, no saben, ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra, yo dije, vosotros sois Elohim, aquí, aquí sí, la palabra que se, que lo traduce, el jueces, en el versículo uno, aquí, sí, dice, que son, el Elohim, lo traducen como dioses, yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del, eliyón, del altísimo, yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del altísimo, sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes, levante todo Dios, suga la tierra, porque tú posees todas las naciones, aquí, Dios, recordemos que en, en, deuteronomio 32, 8, Dios, dice esto, lo vamos a leer, cuando el altísimo, oiga, el altísimo, este, estos, es más alto que los otros dioses, por eso es el altísimo, cuando el altísimo, dio las naciones, asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos, según el número de, de qué, de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, de la corte celestial, y estos hijos de Dios, aquí el Señor, en el salmo 82, les está reclamando, porque han sido, malos administradores, de su creación, esto es, esto es, lo que los hebreos pensaban, lo que Jesús, aparentemente, tenía en mente, cuando dijo eso, por la palabra de Jesús, es bien, es bien, es bien oscura, en ese sentido, en sí, Juan, Juan es, yo siempre le digo a mis putos, Juan es el evangelio, más difícil, de leer, porque es bien teológico, Jesús ahí, bueno, entonces, hemos visto esto, que el 82, ahí dice, yo dije, vosotros, sois dioses, y todos sois hijos, del altísimo, la nueva versión tesana, dice, quién, bueno, bueno, aquí está, aquí está, el próximo, el próximo versículo, de que no hay, la, la, la Biblia de las Américas, no hay problema, con 82, 6, pero sí, con 82, 1, ahí hay un problema, entonces, vemos cómo, empieza, el Salmo 82, abre, una querella, por decir así, el Señor abre una querella, dice, Dios ocupa su lugar, en su congregación, en su corte celestial, si lo podemos decir así, para tener una mejor imaginación, el juzgue, en miedo de los dioses, en miedo de los dioses, en miedo de los dioses, el Elohim ocupa su lugar en su congregación, él juzgue a miedo de los Elohim, y después en el 8, después en el 8, 6 dice, yo dije, vosotros sois Elohim, y todos hijos del Eliyón, para que, para que, para que parezca yo ya, hebrañol, pero así es como se lee en el texto, entonces, había otros dioses, conforme, al modo de pensar, hebreo, que no eran dioses, que no eran dioses de por sí, que no existían, como muchos dicen, sino que, están, están vigentes, y haciendo, cosas, y, están, como se llama, están vigentes, y haciendo cosas indebidas, con, lo que hay, con lo que hay de, del reinado, que Dios le dio, a ellos, y el último texto, está, en el Salmo 89, 6, el último texto, 89, 6, dice así, lo, lo voy a, lo voy a leer, como dice la Reina Valera, porque, quien en el firmamento, se puede comparar al Señor, firmamento, que hay firmamento, en el firmamento, que hay, recordemos, hay luces, dice, y también, y, se puede comparar al Señor, quien entre los hijos, de los poderosos, y aquí, la, 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 la versión de las Américas, dice, tiene una nota, y dice, oh dioses, quien entre los dioses, es como el Señor, y que, en cambio, aquí dice, quien entre los hijos, de los poderosos, es como el Señor, una vez más, la versión, la Reina de las Américas, es una versión excelente, pero, vuelve a quitar, el, el, lo que, lo que, originalmente dice, el horror de lo muerto, eh, la, la nueva versión internacional, dice, esto, dice, quien en los cielos, es comparado al Señor, quien es entre los seres celestiales, ya, ya le está ahí, si ya quiere volver, a ese concepto, de que está hablando, de seres celestiales, no meramente, de, de personas que no, personas humanas, eh, no, ya, ya, la nueva versión internacional, quiere regresar a ese sentido, solo que no se lanza, a decirles, hijos de Dios, en cambio, de, ningún Dios, en cambio, la palabra de Dios, para todos, dice, ningún Dios, la palabra España, eh, la BLP, dice, asamblea de los santos, que una vez más, como Yesid, apuntó anteriormente, es el término, que la septuaginta, hay veces, en estas dos ocasiones, hemos visto, le da, lo que los ruedos muertos, dicen, o hijos de Dios, eh, la septuaginta, dice, los santos, y este es un término, los santos, que, nosotros, tenemos, eh, muchos heruditos, hemos dicho, se han quejado, que, ah, es un santo, el vano, es un santo, no, los santos, en el antiguo testamento, y en el nuevo testamento, refiere a personas, que van a juzgar, personas, que van a tener potestad, como estos hijos de Dios, tenían, la palabra hispanoamericana, asamblea de los santos, dice, siguiendo la, la, la septuaginta, reina valera contemporánea, dice, se te compara entre los dioses, dice, quien, quien se te compara entre los dioses, ya, la, la, la reina valera contemporánea, ya quiere seguir una vez más, este concepto, y finalmente, la atrociación en lenguaje actual, dice, entre los dioses, siguiendo los rollos del mal muerto, así que, mis, mis queridos oyentes, esto es lo que quería hablar acerca de los hijos de Dios, quienes son ellos, que, que como nuestras versiones, muchas veces, tratan de, de, de llegar a ese entendimiento, tratan de llegar a, a, tratan de llegar a, más cerca, con respecto, a quienes son, los hijos de Dios, y yo creo que, que algunas, garrafalmente, fallan, mientras que otras, hacen un buen trabajo, queriendo dar, entender, de que no son humanos, que se está hablando, al menos, seres celestiales, como la nave subente nacional dice, sino que son, personajes, que nos, no tienen nada que ver, bueno, no, que, 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 que tienen que ver algo con nosotros, porque estamos en el mismo reino de Dios, pero, no necesariamente son gente, eh, humana, como, usualmente, se nos dice, que son, eh, entonces, el, la próxima vez, vamos a leer, vamos a estar viendo, qué es lo que quiso decir Jesús, cuando hizo, eh, cuando hizo, eh, cuando apeló, a, al Salmo 82 6, con respecto, a quienes eran los hijos, de Dios, así que, eh, eh, alguna pregunta, eh, bueno, eh, quisiera terminarlo, eh, quisiera terminar esto, eh, para, para, para los que están en el blog, y en el YouTube, y las preguntas estarán aquí, en, el, el Fable Live, yo esperaré, unas preguntas, y para mientras ustedes ponen sus preguntas, yo espero que hayan, eh, disfrutado, este audio, espero que le haya edificado, que lo que le haya quizás, puesto más hambre para investigar este, este, este tema, y que, y que también podamos entender, cómo era el mundo sobrenatural, del Antiguo Testamento, que muchas veces, ciertas, eh, por las tradiciones, tanto evangélicas, como de otras cosas, eh, están dando a entender todo eso, han tratado de, 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 no de menos, de menoscabar, de, 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 de ocultar todo esto, por su rechazo, a la sobrenaturalidad, dentro de la Biblia, eh, como comencé a decir, el secesionismo, la inerrancia, también, son parte de aquellos que han querido, es bien irónico, porque, eh, la Biblia es inerrante, y la Biblia dice que los dones van a seguir, que las lenguas van a seguir, en cambio, eh, el, ellos dicen que no, pero la Biblia es inerrante, entonces, yo por eso no me puedo, no me, no me puedo, eh, apuntar a la inerrancia, en, mientras ellos trabajan con ese entendimiento, mal entendimiento, que ha salido, bueno, que yo le bendiga a mis hermanos, yo espero sus, sus, sus preguntas aquí, y me despido de los de YouTube, y de mi blog. ¡Gracias!